Me dio un espasmo brancorrespiratorio y sentí que me jodaba y que me moría. Fue una etapa muy dura para mí. Ahí sí reclamé. Me decía, no me decía, mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti? Y era bien frustrante, estaba a punto de resignarme. La actriz Leticia Calderón preocupó a sus seguidores luego de que el periodista Alex Caffey reportara que había sido hospitalizada de emergencia el pasado viernes 16 de septiembre. Ya venía con una serie de tomas. El también presentador de televisión estuvo alarmando a los seguidores de Leticia Calderón luego de comunicar que esta famosa actriz había sido internada en un nosocomio de la Ciudad de México debido a una complicación en su salud. Sin embargo, ella se ha pronunciado al respecto recientemente. Mediante un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, la actriz estuvo indicando que en efecto sí se sometió a una operación, pero que ya se encuentra bien. Me sentía mal, me sentía la garganta, la boca y el estómago. Asimismo, Leticia estuvo agradeciendo los buenos deseos y el amor que recibió. Y es que Leticia Calderón estuvo hablando recientemente sobre su estado de salud y manifestó que ya se encuentra mucho mejor luego de haber sido operada el pasado fin de semana. Sin mayor complicación de nada, pero que sí era necesaria. Después de que confirmara su intervención quirúrgica a través de un video de TikTok, la actriz estuvo ofreciendo una entrevista para el programa Sale el Sol, para justamente brindar mayores detalles sobre su estado de salud. Y habló sobre el padecimiento que le hizo terminar en el quirófano. Los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación. Calderón también estuvo dando detalles del momento en el que ella eligió entrar al quirófano para lidiar con sus padecimientos, pues justamente señaló que padecía de malestar en la garganta e indicó que desde hace tiempo atrás venía padeciendo también síntomas relacionados con otras afecciones. Sobre su intervención quirúrgica, Leti aclaró que luego de haberse realizado varios estudios, el médico le indicó que ella podía operarse. Por último, la intérprete de 54 años también se dijo afortunada por contar con la ayuda de sus hijos para salir adelante de esta situación. Pero todo indica entonces que nuestra querida Leti Calderón libró con bien entonces esta afección de salud y ya se encuentra en casa recuperándose de todo lo que la quejaba. Y definitivamente se trató de una operación quirúrgica que justamente tenía que ver entonces con algo para mejorar su calidad de vida, más allá de ser algo mucho más delicado para que causara este nivel de preocupación entre sus seguidores. Lo cierto del caso es que con ese carisma que la caracteriza, la propia Leti entonces salió a dar la cara y a decirle a todos sus seguidores que todo marchaba bien y que ahora luego de esta operación, su vida va a poder seguir adelante con mucha más normalidad y sin tantos inconvenientes con malestares que se le presentaban. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.